La natación artística es uno de los deportes que han experimentado mayor auge en los últimos años. Gemma Mengual, Andrea Fuentes o Ona Carbunel son algunos de los nombres más reconocidos de este deporte, pero en los últimos tiempos los hombres también han empezado a labrarse su propio camino en la natación artística. Desde el Mundial de Cazán 2015 con la entrada en competición de los dúos mixtos, los hombres han demostrado su gran potencial para este deporte. En España destaca la figura de Pau Rivas, componente de la selección española y que se ha convertido en el ejemplo a seguir para los jóvenes deportistas de la natación artística. Yo empecé haciendo natación artística porque ya desde pequeño hacía natación y la descubrí un poco porque fuimos a ver un espectáculo con mis padres y fue verlo, lo que vi me entró por los ojos y la verdad que fue probarlo ya y me enganché. Y poco a poco los hombres nos vamos apuntando y cada vez hay más representación a todo el mundo. Empezó Bill con todo esto y la verdad que estamos muy contentos de poderlo lograr y entre todos hacer piña y poco a poco yo creo que la gente se irá apuntando y tendremos que ir potenciando a todos estos niños que la quieran probar. Para promover la natación artística entre los jóvenes, la RFN ha organizado un workshop que ha contado con la presencia del mismo Pau Rivas y de Bill May. Este workshop la verdad que muy contento, estar al lado de Bill, aprender de él día a día y que haya compartido con nosotros, la verdad que es súper bien, encantado de la vida y a seguir. El estadounidense es uno de los máximos exponentes a nivel mundial de natación artística masculina. Creo que la artística de los hombres en el SYNCHRONIED SWIM ha evolucionado en los últimos años desde los campeonatos mundiales porque pueden ver cómo otros países suben, pueden seguir entrenando, obtienen más financiación de sus federaciones. Así que creo que más que los hombres pueden ver los otros, pueden aprender de los otros, aprender de las diferentes mujeres alrededor del mundo y convertirán más atletas. Así que creo que cada año está evolucionando a un paso muy rápido y solo continúe a evolucionar. Creo que la artística de los hombres en el SYNCHRONIED SWIM ha creado en un paso muy rápido ahora mismo. Creo que el MIXED DUET es el futuro del SYNCHRONIED SWIM y ayuda a evolucionar el sport. Y solo para agregar una dimensión completamente diferente, añadiendo tantas más personas solo porque añadiendo hombres. Creo que el SYNCHRONIED SWIM ha ganado mucha popularidad porque la gente ama el evento del MIXED DUET. Tanto Rivas como May han compartido unas horas con todos los nadadores presentes en el evento. En él han podido preguntar dudas y compartir experiencias con los deportistas. También han disfrutado de un workshop para trabajar aspectos como las coreografías, la creación o la improvisación, que sumados a la coordinación, la agilidad mental o la preparación física y mental son aspectos esenciales para este completo deporte. Con este acto, la Real Federación Española de Natación sigue apostando por la promoción y la visualización de sus deportes entre los más jóvenes. En esta ocasión, acercando grandes estrellas de la natación artística masculina internacional a las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal!